Ven por nosotros y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, oh, ven por nosotros y ahora salta, aquí está y está aquí, we got everything you need, oh, ven aquí y ahora salta. Ya estamos acá, abre paso, dale, súbete a mi nave, si quieres volar, te voy a llevar a donde nadie llega, a otro planeta, en un viaje espacial, hey, hey, no tienes que temer, hey, hey, no vas a caer, ¿a dónde vas? Allá no hay gravedad, y ahora salta. Ven por nosotros y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, oh, ven por nosotros y ahora salta, aquí está y está aquí, we got everything you need, oh, ven aquí y ahora salta. Salta, salta, ven con nosotros y ahora salta, ven con nosotros y ahora salta. Salta, salta, muévete al ritmo, my party people, oh, ven por nosotros y ahora salta, aquí está y está aquí, we got everything you need, oh, ven aquí y ahora salta. Salta, salta, ven con nosotros y ahora salta. Y si andas buscando y ya has encontrado al grupo que te hace soñar de pie Que te cantando, bailando se siente bien, DJ Ben dale al peri y ponla otra vez El sonido del milenio te despega del suelo más allá del cielo Y te lleva al espacio exterior Ven con nosotros y ahora salta, muérete al ritmo, bajar y pico Ven con nosotros y ahora salta, esta y esta aquí, we got everything you need Ven aquí y ahora salta, salta, ven con nosotros y ahora salta Ven con nosotros y ahora salta, ven con nosotros y ahora salta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!